Muy buenas a todos, loquillos, aquí estamos en Villatuber de nuevo y sí, hoy diréis, dos capítulos de arco y locazos, sí Hoy es que no voy a pedir ya ni el reto de 300 likes, o sea, darlo los que lo queráis y los que no, pues mira Vamos fuertes ahora, he estado hablando con Iván, lo de la vida, tal y cual, me ha comentado que en el huerto hay cosas Que hacen que recupere la vida mucho más rápido, entera, tal, tal, tal Me meteré al huerto, ¿vale? En poco tiempo me meteré al huerto para tener aunque sea eso Y que se recupere la vida porque no entiendo que sea tan complicado, pues, hacer las cosas Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos, voy a irme corriendo Eh, porque me ha dicho que con los dardos estos voy a dormir mucho más rápido ¡No! Mucho antes, adiós mi vida Vale, mucho antes, mucho más rápido, con los dardos morados, me cago en la leche, no, 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 no Otra cosa es que me venga ya un terror vivo y me toca los huevos, no, no, fuera, 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 eso no Vale, y chicos, voy a jugar con el tema este, con el tema del escopetaco ¿Cómo voy a hacerlo? Fácil No, tío, eh, no, tío, eh Vale, a ver, tengo que tener cuidado, ¿vale? Para hacer esto, lo que voy a hacer es engancharme aquí arriba Donde no me llegue, por ejemplo, ¿vale? El bicho este Ya me he hecho el catalejo, ya me he hecho cositas, ¿vale? Para no ir tan inútilmente inútil Este bicho es nivel 25, ¿vale? Y yo creo que este bicho, como no me toca aquí Pues vamos a ir durmiéndolo ¡Ya! ¿Tan fácil ha sido dormir a esa mierda? ¿Tan fácil? Un momento, porque no sé yo cuándo se va a despertar esto Vale, no sé si con esto y no sé si la propia monta me la voy a llevar Carne prime Vale, 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 vale Esto es el Alosaurus, el Poison ¡Ostras, chaval! Mirad todas las cosas, las cartas que tiene Alosaurus ¡Qué guapo, ¿no? Vale, ahora que tengo que hacerle el Kivel y esto Se ve que con esto... Vale, pero esto es Mystic No sé si es Mystico o no Vale, a ver si se tomea rápido con esto, chicos Tiene que bajarle la comida bastante Entonces, lo tenemos aquí dormidito, ¿vale? Aprovecharía ¿Y este qué hace? Un Teranodon hembra dormido también Pero no es Mystic, ¿no? Sí, sí, es Mystic, es Mystic Vale, y este está por aquí Vale, me voy a llevar la mitad de esto Oye, pues mira, hacemos un 2x1, ¿sabéis? O sea, hacemos el Mystic por el Mystic Que le baje la comida a estos dos Vale, ya tengo a dos tameándose Y me he sacado de gratis, chicos Esta monta que llevaba el Alosaurus La nueva montura Alosaurus Vale, pues me saco esta que venía ya con el bicho Y ahí está dormidito Muy bien dormidito Así sí Así sí Vale, que se duerma A ver cuánto se tamea también de una ¿Cuánto tiene para comer? A ver Para comer Tiene que bajar a 40 Perfecto No le quiero dar vallas blancas Porque si no se puede joder el tameo Tampoco tengo cosas de las cuales Pasen más hambre Y este, por ejemplo, le tiene que bajar a 0 A ver con el Mystic cuánto se tamea Hostia, pues sí que le ha bajado rápido al Teranodon, ¿no? Vale 0,4 O 0,8 0,4 Vale, vale, vale Pues joder Con los dardos Estos son milagrosos Si lo llevo a saber antes Uf, el Quetzal A ver si lo come A ver si come lo del Mystic este Y si se lo come Significará que tenéis razón Que es verdad No, esto no se lo come, chicos Esto no se va a ver Se lo come a la fuerza Pero no, no va con eso, chicos No me timéis Que no va con eso Que no va con eso Que no se tamea A lo mejor tengo que, no sé Darle Aposta No sé, o tener las dos cosas puestas No lo sé Uy, chaval 12 niveles Bueno, es bajito, ¿no? Era nivel, a ver Es nivel 25 12 niveles Bueno, vale No sé si se tenía más o menos Pero bueno, se ha tameado bastante Y a la siguiente lo tendremos tameadito Tendré que silbarle pasivo Ahora no puedo silbarle nada Tendré que silbar pasivo a ambos Este va a tardar un poco más Aunque la comida le baja más rápido Creo yo, o no No sé Vale, pues una cosa Me voy a llevar la mitad de prime No, no, que con leche Me voy a llevar, sí Casi toda para mí Se la voy a dejar al bicho este Al grande Porque me subiré en él Vale, un momento Vale ¿Qué dices? No me chilles, eh Me ha asustado el desgraciado Creo que estas cartas Creo que sé lo que son Y se las tengo que dejar al bicho metidas Vale Pues en serio, tío Así de pim, pam, pim, pam El teranodón que me siga Y ya está A ver si le baja a 40 Vale Y por aquí ahora vamos a mirar Ostras, el argentavis este ¿Qué nivel es? Es que un argentavis sí que lo quiero Es que se duerme en nada Es que... Un nivel 20 ¡Qué argentavis, ni argentavis! Me voy a ir a por un dragonazo De esos guapos más adelante Le quiero conservar, por favor Un poquito esto Quiero conservar un poquito esto A ver De 0-0 le tiene que bajar a 60 Vale, le quedan 11 Me voy a poner El armote Vale, a ver Aquello que es Hombre, con el armote También puedo ver el nivel de los bichos También es otra Vale, este ya mismo Se va a pegar el primer mordiscaco No sé si se va a tamiar de primeras Y este ya mismo Pues también va a estar A ver Por aquí Que no vengan bichos Es alimantria ¿Qué nivel es aquello? 5 El argentavis es nivel 5 Miradlo Mystic argentavis Nivel 5 Está muy lejos Bueno, me quito esto Que este ya mismo va a morder Eh... Hola A lo mejor tiene que bajar 50 ese Poco a poco Este ya ha bajado 40 Bueno, pues bajará 50 Un poquito más solamente, chicos Tu compañero ha muerto Vale Forever ha muerto Pues nada Ivancico Forencín Nay Forever ha morido Para las veces que yo he muerto, tío Me cago en la leche ¡Oh! A lo... Kassaurus La toma por saco A lo Kassaurus Vale Y a la T Sí Vale, tío Chachos Pasivos Vale Tú me sigues a mí Y yo a ti Te voy a dar la monta Oh, chaval Sí, dime que sí Me subo en uno de estos Me subo en uno de estos Chaval Me subo por fin en uno de estos Las ganas que tenía yo de decir Tengo un Alosaurus de estos, tío En serio, eh En serio Tenía muchísimas ganas A ver qué tiene de stats 4.800 de vida ¿Veis? Y ahora es cuando empieza la cámara lenta a recuperarse Vale, a ver, a ver, a ver Qué guapo que es esto Por fin tengo un Alosaurus en el minuto 6 y medio de vídeo Más o menos, chaval A ver Madre mía ¡Oh, chaval! Un discote Vale, pues voy a ver una cosa Esto no se duerme tan fácil 17.000 Vale Voy a irme ¡Oh! Y este Dodis Vale, no muere de una Vale, y así ¡Madre mía! Tenemos un bicho de Tameo decente Tenemos un bicho de Tameo decente Decente, 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 decente Vale, tienes un daño Que no es para nada Lo mejor del mundo Vale, me acaban de dar Y el bicho Vale ¡Hostia! Pues 500 ¡Ehh! 500 ¡Ojo, eh! Que 500 por golpe No me fastidie ¡Tú! Teranodon Teranodon Al final provoca Verás Verás, Teranodon Bueno, voy a pegarle yo más rápido Antes de que venga A ver si se duerme el antes Maldito Teranodon asqueroso Vale, no dejo que se acerque No dejo que se acerque No dejo que se acerque Madre que lo trajo La madre que lo trajo Me lo como Ya está dormido Me lo como, bien Madre que te trajo Teranodon Bicho feo Vale, a ver ¡Ay! ¡Dios mío! Vale, un momento Me quedo delante De la Argentavis ¡Ven aquí! Argentavis Vale, a ver ¡Quieto! Vale, a ver ¡Fuera! ¡Ostras! Pues sí que aguanta el bicho, eh Sí que aguanta el Argentavis este Vale, vale, vale No puedo saltar, tío No puedo saltar Ven aquí, hermoso ¡Ven aquí, hermoso! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes? Pego un poco más, tío Pego un poco más Porque va a hacer falta ¡Argentavis! Me voy a cagar en tu prima, eh Vas a Argentavis Teranodon Y ahora se para a giñarme ¡Me cago en él! A ver La Alimantria Ven aquí Vale Pero vamos al bicho un poco Veo que la Alimantria Se me escapa ¡No, tío! ¡No te escapes! ¿What? ¿Por qué voy a cámara lenta ahora? ¡Bicho! 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 No, en serio El Teranodon este lo voy a matar, eh A ver A ver Distancia de seguimiento Le voy a poner más distancia de seguimiento Desde alto Vale, ya está ¡Hala! A cascarla Vamos para allá, chicos Vamos a liarla con el Aerosaurus Venga Desde alto Vale, Teranodon se queda ahí quieto Eh, no tengo más niveles Ah, por cierto Esto, sí, esto ¿Esto qué es? A ver ¡Oh! ¿Cómo mola, no? Y si le pongo esta ¡Uuuh! ¡Chaval! Así se va a quedar Así se va a quedar Así se va a quedar Tirirora Mirad qué guapada, chicos Mirad qué guapada de bicho ¡Madre mía! ¡Qué guapo, chaval! Pues nada Vámonos con esta, ¿no? Es que ya no miro ni más, ¿sabéis? Ya no miro ni más Vale, ahora tengo la gran duda De que me siga aquello Porque, por cierto Esta es Se llama la de Vale, a ver Es esta Luego está esta No me gusta tanto ¿Qué coño? Que se vuelve invisible Luego está esta en azul Esta está en roja ¡Hola! También mola esta, ¿eh? Pero es un poco Fantasiosa, rara La moradita Una blanquita De fondo lo estamos viendo, chicos Ya sé que se ve de fondo Y no se ve del tirón ahí de buenas Pero Le voy a dejar esta Y mi Alosaurus Queridísimo O sea, y mi Vale, vale El Teranodonia Se supone que me tiene que seguir Como le he puesto distancia larga Vale, aquí viene Aquí viene, aquí viene Que el desgraciado Se me va a meter entre los webs Vale, chicos Pues vamos allá Vale, bien A ver, tengo nivel para subir Voy a subirte un poco La velocidad, chiquillo Que te hace falta, ¿eh? Vale, a ver Daño no tiene mucho Con lo cual ahora mismo Es perfecto para dormir a bichos Es perfectísimo para dormir Pues cara, los deja caos ahí dormiditos Y ahora sí que puedo también Hay algo bueno Vale Ha subido de nivel de nuevo Perfecto Terror build Ven aquí, hermoso Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale, vale, vale Ya te he comido Perfecto, chicos Más daño Bueno, un poquito más de daño Eh, un poquito más aún Vale, cuatrocientos y pico Pues todavía hay Un momento Porque tengo uno de estos aquí al lado de casa Nivel 15 Hmm Un nivel 15 aquí al ladito de casa Un nivel 15 aquí al ladito de casa Ven aquí, desgraciado Que vas a pillar Que vas a pillar Tú, 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 tú Que mi bicho no se duerma, ¿eh? Que mi bicho no se duerma ¿Qué nivel 15 esto? Vale, vale Me lo como Me lo como Lo que el torpor le sube a mil ahora Uf Vale, el torpor le ha subido un poco bastante Pero no pasa nada Vale, ya vamos teniendo un poco más de velocidad, chicos Mira cómo mola, tío Cómo corra ahí Ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué guapo, tío! ¡Oy, oy, 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 oy El bronto me acaba de pegar un leñazo Que flipa, ¿sabes? Vale, el brontito El brontito está pillando un poco el bronto Vale, vale Perfecto Perfecto Me lo como Me como a esto Al argentavis también El argentavis es que me molaría tenerlo para sobrevular zonas Pero es que luego Es que me lo duermen con nada Un golpe y dormido ¿Esto qué es, tío? Vale, ya no es nada Era, ya no es ¿Dónde está este que se escapa? ¡Aquí! Venga, venga, venga Que podrías estar pegando más a los aurus también, ¿eh? Y te lo digo Podría un poquito más de velocidad Y pegar bastante más Ahora, ahora empieza a subir niveles bien Vida, 200.000 y pico Ahora sí que ha pillado niveles Vale, y ahora sí que va a empezar a pillar daño Y a dormir bien, ¿eh? Aunque a niveles muy bajitos Puedes que los deje noqueados Vale, voy a pillar aquí un montón de vida A los aurus ¡Wow! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos Mirad Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Lo que ahora sí que puede es que los mate Ya de primeras En vez de dormirlos Vale, a ver, brontito Tú, caótico ya Otro, otro bronteo Bueno, haz tus necesidades, tío Venga, vale, vale, vale Vale, aquí Pim-pam Están aquí pegándose entre todos, ¿sabes? Pimba Hostia, el anquilo es que es duro, ¿sabes? Oye, el anquilo este, tío Está chulo, ¿eh? Pero Lo siento, vas a morir Y vas a morir Vale, ya no hay peligro Bueno, no hay peligro Pero tengo aquí un argentavis Que como veis ahora los mato directamente Son niveles bajitos Y mato al argentavis y al lobo Vale, con lo cual voy a El castorcillo ¿Qué le pasa? El castorcillo ¿Qué le pasa? Que me está pegando ¿Pero se duerme? Vale Vale, sí se duerme Y se muere Vale, 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 vale Le voy a ir subiendo Es que la vida Qué rabia Qué tan lenta, tío Me tendría que hacer lo del huerto al final El peso Yo creo que lo lleva así bien Un poquitín más de velocidad Pues no le viene mal Le voy a meter a vida Y lo voy a dejar más o menos por ahí Porque si no A ver este ¡Uy, chaval! Ya pega 3.000 y pico 4.000 y pico Bueno, el argentavis mío pegaba 16.000 Pegaba más También tenía más daño Vale, pues vamos a subir el nivel a esto, tío O sea, cómo Cómo corre ahora, chaval Cómo corre ahora ¿Y el teranodón qué? El teranodón se ha quedado Lo que no me explico es una cosa El torpor, tío Se va quedando Uy, he tenido hipo ahí Se va quedando ahí El efecto del torpor se me va quedando aquí Y no se le quita en siglos, ¿o qué? Eso es lo que yo no entiendo De todo esto ahora Que se le quede todo esto así tanto tiempo Vale, aquí vamos Este chaval que se eleva y todo Que se eleva el bicho Vale, 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 vale Es que ahora creo que salen de menos level también Cómo se eleva el bicho al correr, ¿eh? A ver si pillo una esplanada Así sin árboles y os lo enseño, ¿eh? Mirad, chicos Mirad cómo se eleva el correr Mirad, ¿eh? Y se puede correr como para arriba Uy, se eleva, ¿sabéis? Un montón Vale, vale Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Pronto Ahí subiendo en el nivel Ahora sí, chaval Ahora sí Que si viene alguno Pues, ala A pastar, ¿sabes? A ver, Raptor Thin Perfecto Vale No me tengo que olvidar de la vida que tengo O sea, no me tengo que olvidar que la vida la tengo realmente por 3.000 y pico Y que por más que fuerce uso de objeto, ¿veis? Es que sube lenta Para recuperar casi 780.000 de vida Me voy a cagar Que espero recuperarlos algún día también, no sé Y también me voy a empezar a mirar ya el tema del huerto Que si queréis incluso en este mismo vídeo Me pongo a mirarme algo Porque tengo que ponerme a mirarlo Que no he mirado nada Y Es importante Porque, por ejemplo Con las pociones esas que se hacen Pues tengo entendido Porque como me ha dicho el Forever Que recupera la vida que flipas de bien De rápido ¿Vale? Y también el envenenamiento me iría muy bien No sé, que me dijerais algo de cómo se quita Vale, a ver esto por aquí Por aquí estoy viendo humo De algún tipo No, era el árbol Vale, mejor Digo, no, ya sé que hay aquí un alfa Y la liamos aquí parda Es que veis, 1500 de eso Y está ahí A ver, a subirle más la vida Y 2000 y pico de vida Un momento, ¿voy perdiendo vida por algún motivo? No Vale, cae aquí ¿Mi Teranodon me ha seguido al final o no me ha seguido al final? Mi Teranodon No sé ni dónde está, chaval Es que el Teranodon me da igual Lo he tamedo por tamear Es que, ¿veis? O sea Y antes he pegado un pequeño saltito Y ha muerto el lobo también Que me he quedado flipando Pero bueno, ahora al menos Mira, acaba de spawnear este bicho aquí, tío Ahí está Esto será de las guerras que me meto Pues que me van pegando también Es que ahora me da miedo la vida por eso Digo, coño, cualquier cosa la vida me la toca Vale Teranodon A tomar por saco A cascarla Vale, yo creo que ya tengo bastante, bastante daño Con este bicho El torpor ya va bajando un poco Como a 7 Sí, como a 7, pero qué Vale, pero es que ahí se queda, ¿veis? Ahí se queda Se queda clavao No sé cómo le eches bajárselo, sinceramente Y mi teranodon Estará por ahí perdido Cosa que me da lo mismo ya Porque el teranodon Yo no quiero bichos que se duerman rápido Yo quiero bichos que aguanten ahí Que aguanten Y de hecho, mirad Ahora el único bicho que tengo yo Es esta maravilla Sí, maravilla Sí Para mí es una maravilla, ¿eh? Porque ya ves cómo está el bicho Y... Y pega Ahora al menos pega bien Vale Pues voy a poner el temperamento Está en pasivo ya Eh... No, 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 no Así Quietecito, ¿eh? Nivel 106 Qué guapo es, chaval Qué guapo es Es que, por ejemplo Si miramos los stats De la Argentami de Crystal Por ejemplo, tiene ¿Veis? 3.800 Hasta que se duerme Y ahora mi bichico este Tiene 17.600 Cosa que esto no le baja Cosa que la comida Para que le suba Es un milagro O sea, no entiendo Cómo la comida ¿Por qué no le sube más rápido? Oh, se hizo la noche Mirad qué guapo Oh Bueno, así es una buena forma De vernos por la noche también Y también, pues, es una buena forma Pues el Flaregan este Oh Oh Con humo Que no tienen humo ahora O sea, ahora no tienen humo Ninguna de las dos opciones Ni el Sky Flare Ni el Ground ¿Veis? Un momento El Sky Tiene humo A partir de cierta altura Amigo Vale, vale Pues sí tiene humo A partir de cierta altura Vale Pues chicos Este arma En serio Y estos dardos Son Mano de santo, eh Mano de santo Para tamear ahí algo Vale Iremos durmiendo con eso Porque desde ahora Por el momento, pues Súper complicado Vale También tenía una cosa Ah, no La tenía el otro Dino Y me ha dado a uno Y me ha dado un montón de cosas A ver, ¿esto qué es? Semillas Me había dado cosas raras O sea, esto vale Semillas Tier 1 Estas son las Magic Seed Vale Hay unas que son como para curarse ¿Vale? Que es del rollo Es Dino Que hiciera esto también Carne cruda Bolsas de sangre Y Magical Furgensen Que Magical Furgensen Tengo que ver lo que era Eces Vale, perfecto Vamos a ver cómo se hace El Magical Furgensen este Ese es el El Furgensen se hace Con el 64 Vale, tenemos que hacer esto Lo primero, ¿no? Magical Esentien Vale, estos son esencias mágicas Que no sé ni si tendré De por aquí Del principio En el armario este No, esto es el horno Sí, el horno Magical Esentien Tengo aquí un montón Mirad, 250 Bueno 259, ¿vale? No sé si son un montón O lo que sea Vale, con esto hago uno de estos Y esto se hace con 16 de estos Puedo hacer 32 Vale, puedo hacer dos de estos Que eso se hace con... Vale, vale, vale Es esencias mágicas Esto lo darán las plantas O algo así Me figuro yo Pues empezamos a tocar cositas Chicos, ¿vale? La cuestión es llegar a hacer Que me dijisteis que hiciera Esta cosa Que me decís que es muy fuerte ¿Qué tal? Y las bolsas de sangre Vale, esto por cierto Me habéis dicho que es un pico Que me puedo hacer con 5 de piel Enagrama Multitool Converter Vale, esto me habéis dicho Que va muy bien Vale, eso será un enagrama Vale, y con esto ¿Qué hago yo? Multitool Vale, a lo mejor me lo pongo aquí A lo mejor lo pongo aquí O a lo mejor esto Tenerlo encima Simplemente Pues hace que tenga de todo Vale, bueno Ahora lo que vamos Eh... A esto, ¿vale? Ahora de aquí puedo hacer Dos simplemente Vale Que necesito 16 O sea Magical Esencias Esencias mágicas de estas Necesito un montón, ¿no? Vale Y yo no he guardado por aquí Esencias mágicas Mirad la manía mía De no ir guardando las cosas Cuando las tengo que ir guardando Que eso también me mata a veces Porque digo Joder, si hubiese guardado Todo lo que tenía Ahora mismo podría estar hinchado Vale, vale Aquí tengo un montón de porquerías Voy a probar un momento el pico Porque no sé si el pico ahora Tendrá función Yo que sé Al tener eso encima Creo que aquí dentro hay rocas Quiero mirar también Vengo aquí dentro Porque quiero mirar el trike, ¿vale? Quiero mirar mi... Bueno Mi trike Iba a decir el trike de cristal Para ver si tenía más esencia Mira, tiene 10 más de estas Y veis la vida Es que también va súper lento Es la caña Es la caña A ver, ¿esto qué hace? Vale Piedra, silex y 2 de metal ¿Al árbol qué? Me da también 8 de madera 8 de madera Que si pico con el hacha Me da 66 Yo creo que eso tengo que hacerlo de otra forma, ¿eh? Tengo que hacerlo de otra forma eso Vale Vale Y eso Me diréis Locazo, hazlo con el trike Vale Pero voy a probar de hacerlo un momentito Si me lo permitís Eh... Con la manita Vale, aquí Tal 2 Magical Essentien Vale Sí, 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 sí Sí que me lo da Sí que me lo da de las plantas estas Vamos a hacer una cosa No, 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 no Ábrete, sésamo Vamos a coger al trike Porque ya tiene su velocidad y sus cosas Ya no es tan lentito Bueno, es que aquí tengo plantas aquí dentro Tampoco me hace falta ni salir A ver cuántas coges así, bicho Bueno, 4 Ya sé que un bronto, un estego Quizá pues me daría más 3 más Unas poquitas más Vale Vale En realidad aquí dentro tengo, chicos No me hace falta Arriesgarme a abrir la puerta De que entre cualquier bicharraco Y me mata todo esto Porque la verdad es que Solo falta que entre y me mate todo esto Vale, a ver Esto 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 Vale Vale Entonces yo Mi objetivo entonces ¿Cuál es? El hacer, a ver Lo de la vida, ¿no? Real Lo de la A ver, a ver No, no, no ¿Esto qué es? Total de Triant Es que hay pociones de esta Super ¿Esto qué es? Lo tengo aprendido Hostia, la mesa esta me la tengo que aprender, ¿eh? Alquimista Esto es de alquimista Y se hace en Workstation Vamos a ver cómo se hace eso alquimista también Vamos a ver Vamos a poner el track de cristal por aquí Voy a romper esto último que me queda Para llevarme algunas más, ¿vale? Vale Vale Pues me voy a llevar esto así Y el track de cristal Al forzar uso de objeto Y la vida Pues la va recuperando súper lentamente O sea, flipar, ¿eh? Un momento Pero no me ha dado las mag... Son magical Magicales, ¿eh? Sí, sí, esto 36 Vale, llevo 49 Eh... Vamos para allá Vamos a ver un momentito A ver la vida cómo la lleva Está rec... 2.900 ¿En serio, tío? O sea, que vamos a tener que ir A base de pociones de esas Todo el malito rato O sea, con lo de las semillas, ¿no? Pues nada Lo de las semillas Vamos a tener que hacerlo Pim, pam Sin dudarlo Vale, a ver Work Work No, aquí no se hace la workstation esa, ¿no? Work Tengo cosas sin aprender de aquí Sí No, 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 no Era mystical Mystical Vale, se hace en la workstation A ver si pongo mystical Mystical O pongo al... No, 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 no Y aquí tampoco va a ser, ¿no? Mystical No Se hace en la workstation Estación de trabajo Pero existe esto O sea ¿Y no será en esta? La Mystic... No Mystical No, 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 no me sale Aprendido en... Solo se puede fabricar en workstation Vale Vale, pues ya la haremos Vale Vamos primero a lo que vamos A meter más cosas de estas Hacer más cosas mágicas de estas 6 más solo Bueno, pues 6 más No pasa nada Total Cada 8 se hacía 1 Bueno, no, 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 no Aquí 16 Y me he quedado con... Vale, vale Con 6 Aquí a lo que quiero llegar es A lo que viene siendo el dino este también ¿Vale? Quiero llegar a este dino Quiero llegar también A hacer lo de las semillas Que lo de las semillas va a ser Recolecta Semillas Vale Esto es lo que pone aquí Estructuras Recolectar Vale Es todo esto Todo esto es lo que me voy a tener que ir mirando Y aprendiendo Para aprender a hacer Vale Tuberías Dino Consumible Heces Esto que hace De nitrógeno fertilizado Vale, esto es para fertilizar Seguramente ya está Vale Magic Y no sé si algo de esto Tier 5 Magical Essence Tier 4 Magical Essence Tier 3 Magical Essence Vale Pues yo creo que tiene que ser del rollo El dino está aquí La estructura está aquí Recolectar Semillas Tier 1 Vale Tengo el Magical Que está aquí Vale Esto me dará un montón de carne Quizá entonces Esto será la semilla Para un montón de carne Será la semilla Para otra cosa Esto será semilla Para otras cosas también Para tintes Para de todo Vale Entonces el Tier 5 Que es el más potente Ya es el que me da Todo esto El Vale Vale Lo voy entendiendo Chicos Esto si que me hace falta De narcóticos Y esto si que me haría falta También Para hacer cosas Charcoal No sé qué Pues había unas cosas Que del huerto Que eran para recuperar La vida de los dinos Y es lo que me interesa Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y por fin tenemos Un bicho ya de Tami Bastante chulo Que nos permitirá ir a hacer cositas Solo que necesito Recuperarle la vida Así que me despido chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós